Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Don Juan Purgá Y toble, toba, y toble, y toble, toba, y toble A la roya y aquí la bocha A la roya y aquí la bocha Y toble, toba, y toble, y toble, toba, y toble Toma 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 LK, 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 LK. LK, 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 LK. LK, 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 LK. LK, 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 LK. LK, 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 LK.